¿Qué? Repsol Sí, sí, vente al Primax Al Primax, entrar juntos, al Primax Al que al frente está el Repsol Ah, ya, ya, ya Cruza, cruza el toque, te espero, te espero Ya llegó mi chivolo, gente Ya llegó mi chivolo Disculpe, ¿por ahí no entraba para entrar a las canchas? Sí, ¿no? Ah, ya, gracias ¿Dónde está mi hijo? ¡Hijo! ¡Hijo, ¿dónde estás, hijo? Mira mi sol y alaraco Mira, gente Floro, mano, mira Mi sol y poco floro Ah, pensé que me había, pues Pensé que me había perdido Poco floro, manolito Poco floro, poco floro Vamos, vamos, poco floro Poco floro, ahora Vamos, vamos, vamos ¿De dónde? Vaya, vaya, José Oh, mano, oh, mano Dice que están metiendo pata fuerte, mano ¿Sí? Están metiendo pata fuerte, Sol Hablo bien, sí Mano, ¿estás ready? ¿Estás ready? Oh, mano, míralo Mi perro, veo las tabas Y el perro me ha roto el pasador Mira, me tiene que encontrar un pasador de mi otra taba Me cagó el perro, mano Oh, espera ¿Te mandó la batería neutra? Sí Vállamelas, vállamelas Vamos Vamos, Soli Vamos tarde, Soli Vamos, Soli Vamos, Soli Por acá pasa Es Soli ¿Qué fue, mi Soli? Acá posicionaron porque ya salió ¿Delantero me ha metido, mi Soli? Delantero, sí Ya, pues, Soli Por eso, pego Poco floro, poco floro Ahí, ¿sí o no, Manolo? Poco floro, poco floro Manolo es poco floro, mano ¿Sí o no, Manolo? Ayer Poco floro, Manolo Disculpe, para las entradas, para las canchas, ¿es por la otra? Sí, a canchas, allá es ¿Sí? ¿De partido o qué, José? De fútbol Ya, no, no ¿Pero de quién es? ¿Liga 1 profesional o qué, José? No, normal, entre causas Ah, ya, ya, tres canchas Ah, Liga profesional Tengo pinta de futbolista, ¿no, Mister? Ahí está, gente Me han confundido con un jugador profesional, pey Me han confundido con un jugador profesional, pey Profesional, pey, ¿viste? Oh, Manolo, cancheros, huevón Hola, chicos, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Hola, hola Oh, Manolo, me huevíe, huevón Si me estás echando el culo a mí, huevón Puse el polo, huevón Ok, ¿qué tal, causa? A ver, mi casa Ah, ¿qué tal, huevón? ¿Qué tal, huevón? No, me huevíe, mano Y a causa, tienes que entrar Sí, sí, huevón Tienen que ser ríen, huevón O están que ser ríen ¿Por qué? No, están que cancherean, para mirar el pinche Ah, se lo voy a dar el causito Ojo, yo el último día día Ah, ¿qué tal, comiendo? Igual, Maca, ¿eh? Dice que lo puede emplear Ojo, Cristian, agarra, F Yo, yo, yo Oh, Manolo, mira, acá iba Espérate, a ver, agarra Ahí lo puedes estirar, ¿quieres? Porque estoy conmigo Ahí te dejo mi otro hueco Seguro se va a apagar porque mi pongo acá No importa si te pagues, se puede Cuérete un grato Ahí, ven, ven El iPhone 15 Acá está nuestro cosita sideral ¿Declaraciones, amiguito? Está parejo, está parejo Uy, chucha vete a la cancha hermanito, tienes que chambear en RPP Noticias hermano, no tienes que chambear hermano si ya que te va a estar ahí está tu bajona, ¿serio? chambea, chambea, hermano porque los taqueros están... declaración hermanito llegan a la pelota y dicen así, mira ¿qué tal López? ¿qué tal López? no hay defensa ¿cómo vas a representar a la gente de Tahuantizuyo? yo voy a tapar mejor yo tapo, yo tapo oye ahora, ¿quién te va a reemplazar hermano? yo tapo ya pero tienes de lentes, cuidado, está acá hermano no pasa nada no pasa nada hermano no, yo voy a... estoy en el medio creo oye, ¿cuándo pesas? pero pesas al final ¿tú cuánto pesas? 88 ¿y cuesta adentro? puta, debe ser 91 ¿cuánto crees? oye, ¿tú cuánto pesas? con esa adentro no sé, la mía flaquita es entonces ¿cuánto crees? 90 o 91 no es enorme nivel 90 o 91 91 tiene que poder desayuno aaaaa' es el físico el peri maca Vendrá mi chivolo está con unas palabras jojo no es, no es no es Ya pasa tu camisa, pedo. ¿Ya está Cristo con Ángel de ahí, no? Sí, me están jugando en el carro. Ponte esa huevada debajo del papel. Una declaración, Manuelito. Acá, pedo. ¿Cuántos goles, cuántos goles? Solo porque soy humilde hoy a diez. Mierda, diez. Diez goles, dice. Oye, escuchen. Oye, venga, venga, venga todos. Oye, Ángel. Se está cambiando con Cristo. Oye, eh, venga, venga, venga. Para hacer la consulta. ¿Qué fue? Me fui a mandar a jugar, pedo. Está en la calentamiento. Está en la calentamiento. Ya falta Ángel y Cristo. Arma bien el equipo. Y no sé, pedo, ¿qué dices tú? Tú eres acá el de cabeza, pedo. Normal, pedo. ¿Quieren jugar a plata? Vamos a plata. Normal, si no, amor al deporte, como quiera la gente. Pero a plata mucho, pedo. Vamos al que pierde, paga la cancha. ¿La gente es normal? Sí, normal. Sí, para que te rajes. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Uy, qué chévere. A ver, a ver, Maquita. Uy, golazo. Sin arquero. A ver, a ver, Maquita. Un truquito, un truquito. Un truquito. ¡Mierda! Para los edifes, para los edifes. ¡Mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué nos va a dar acá? ¿Qué va a ir? ¡Pancho y de pierdo! ¡Pancho! 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 ¿Con la gente de la Volcano? Sí, Pe. Estos son los maravillosos. No, puta. Yo tenía otras. Que eran las legendarias, Pe. Mi perro se las comió también. Puta madre. Un saludo para el perro. Mi perro... ¿Esa pelota de quién es? ¿La han traído desde el señor? Ah, ya, ya. ¿Con esa pelota? A ver. Bueno, tienen pinta de futbolista, hermano. Que juegan de la puta madre. Sí, Pe. Fíjese la gente. Acá, mira. Cuando usted sepas que se ha caído, esto tiene que estar como decía. Mira, si pones acá. ¿El rojito? Sí, ahí está. En contenido de batería, puta. Tiene series, ahí está. ¿Para acá no le pusiste el chat? No, es que no se puede poner el chat. En Kiki. Ah, mierda. En Kiki. El chaleco está al revés. Está bien, hermano. La cuestión es que se note que este es este. Ponte, ponte en la sombra. ¿Sabes por qué? Porque el celular se va a calentar por el tesoro. Me está agarriendo. Ay, mira, mira. Misale, misale, misale. ¡Mierda! Ay, ay, ay. Es el paseo. Ay, mi chivolo, carajo. Misales, ¿sí o no? Ay, 10 goles. Bocoflores, ¿sí o no? Un hombre. O, hermano. Oye. Mano, ¿qué te pasa? ¿Se han mandado? No, el pueblo. Me queda grande. Escúchame. Hay que ir jugando pesos. Agatamos el manuelito, fe. ¿Alguna declaración para tu gentita? Que te está siguiendo. Eh, voy a meter gol de gente. Se lo voy a dedicar a cada uno de ustedes. Nada. Manuelito humilde, fe. Cuida. Al toque, al toque. Miren, miren. Stream al ras de cancha. Ojo. Mierda. Hay barmeño. Miren ese zoom. Miren ese zoom. Uy, la cámara se voltea. Uy. Uy, mierda. Casi. Métete al medio. Ope, ¿cómo me vas a meter al medio, pe? Uy, Maquita la tiene. Uy, Maquita. Uy, Maquita se ha prendido. Uy. Rómpele el polo. Mierda. Uy. Uy, no puede ser. No pierdas tiempo. La tiene el árbitro. El árbitro le pasa al niño. El niño con el árbitro. El árbitro. Uy. Uy. Uy, no. ¿Qué pasó? No puede ser. Uy, vino. Vino Cristorrata. Es el Cristorrata, eh. Y... Y... ¿Qué es el otro? Acá está nuestro caosita de ajo. Es Agargo la dicen por ahí. Mierda. Ahí va Maquita. Maquita. Uy, Maquita está sorprendiendo. Maquita está evolucionando. Uy, no. No puede ser. Le quitan a nuestro caosita de Skolpick Griffin. Uy, PRTV. PRTV. No puede ser. PRTV. PRTV. Sigue PRTV. Uy, PRTV. Uy, no puede ser. Uy, Manolito. No. 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 Manolito humilde, Pedro. Malolito humilde. Malolito humilde. ¿Qué fue? No puede ser. El apagó, que la apagó. El apagó, que la apagó. El apagó. Entonces Ángel Ramírez. el árbitro está jugando la tiene el árbitro el árbitro también está jugando recién lo veo a Manolito no se ha faltado no puede ser uy el apagón ahí va perra de televisión perra de televisión perra de televisión aguanta, perra de televisión sigue perra de televisión no puede la tiene el árbitro, el árbitro lo piensa el árbitro quiere, el árbitro sigue esa pilegrina, ahí va Vinny la tiene Vinny, Vinny comas juega un poquito, árbitro, árbitro uy no, no puede ser, en casa de callao sigue Vinny, la tiene Vinny el apagón, el apagón, el vinny ahí va Vinny, uy Vinny, ese pase tele dirigido al árbitro, el árbitro la tiene el árbitro sigue, es como el que se le pita uy la pelota está acá ahí van los dos idas o sea que del equipo de de campeones va en fecha ¿qué fue? somos 8 ¿ustedes? yo me Manolito está ya, agua ya de verdad ya dejalo Manolito ya dejalo Manolito espérate Manolo ya dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale el chaleco dale, dale el chaleco no lo pisan ese Manolito ¿qué tiene? va a jugar a Manolito va a jugar a Manolito, finalmente está uy ahora, uy, uy, qué malo está que le quitan su maldito no, sigue jugando sigue jugando sigue jugando un pasecito ahí, un chiqui uy, uy, puede ser, puede ser, puede ser no puede ser no, Manolito, ahora al otro lado Manolito, ¿qué pasó? no, Dios Panolito ¿qué fue? no, 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 no no, no, no Panolito, no bueno, yo si me paso la pelota mueren para nosotros Panolito pataca, pataca, ven ¿qué no era para ser? ven, ven mueren para nosotros era la arba sincrita no, no puede ser Dios mío, no me metí Ya me metí, ya me metí, ya me metí a ras Grítalo, América Puta mano en mi garganta Perra de televisión Ahí va, perra de televisión En cara contra Comas, la Comas Si, Ormeño No puede ser, no puede ser No sé si mi hijito Ormeño la perdió Uy, no, la tiene Increíble ¿Qué tal hermanos? ¿Todo bien? ¿Qué tal hermanos? ¿Todo bien? Ninguna Bueno, seguimos acá Ahí va el árbitro, sigue al árbitro Dios mío, la pelota queda por acá No puede ser Ya tiene el apagón Ya tiene el Bini Acá está Manolito Sol Esperando el pase teledirigido De parte de uno de los dos equipos Porque él es el Comodín Uy, lo vio, lo vio La tiene Manolito Uy, no, Manolito Uy Acá está Maquita Acá está nuestra patita El de Crossbait Uy, le tiene Mierda Uy, no Ese choque de palmaditas Uy, no, Chiroque Uy, no, Manolito Comodín El Comodín No, no puede ser Una falta, una falta Acá hay una baja Uy, no, no puede ser Que alguien sirve Que alguien sirve en el chat No puede ser Maquita le tienes Maquita Uy, uy, uy Sigue Maquita Uy, ¿qué ha pasado? Maquita le pregunta Uy, ¿qué te pasó? Mano Uy, para en el partido Asistencia médica La consecuencia de ser padre Calambre Sí, P y Ape Ya, el Ape 45 tiene No, sumó Causa Ay, ay, ay Que no vaya a fumar, gente Que no vaya a fumar La maldición de la caca No puede ser ¿Qué le pasa por la disco Esa camiseta? Literal Voy a jugar Daffo Voy a jugar Daffo Entra Daffo No, fichaje Daffo ya calentó Ya está bien calientito Mierda, sí, sí se lesionó La gringa lo ha cagado No, no, perdón Si no que decían Que no me ponga el chaleco Pensé que te Bueno, entra Daffo Va, el centro Agatha se quita Va, 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 va El centro Pude ya me saque el zapato No, no, no 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 Este que pateó Me invitaba Dios mío, ¿qué ha pasado? Uy, perra televisión Dios mío No, la tiene Vini Vini la piensa Vini juega Vini juega Oh, Dios mío Esa filigrina Vini quiere Le pasa al árbitro El árbitro la tiene El árbitro la piensa La tiene el crossfit Crossfit la tiene Oh, no puede ser La quería pegar Pero no le salió La tiene Arquerito El Arquerito Arquerito Cuto Guadalupe La tiene Maquita Dios mío Desde Arequipa Otro país identificado Dios mío, no puede ser Maquita, Maquita, Maquita Oh, el golazo Golazo de Maquita Golazo de Maquita Maquita me ha dado su disco duro Su batería Golazo de Maquita Dios mío ¿Qué ha pasado? No No puede ser Un gol más ¿Qué equipo es? ¿Qué equipo es el que soy? ¿Tú estás con el creador de contenido? Un carajo, mano ¿Tú estás con la gente? Un carajo Con la base no pasaba eso Fuertes declaraciones Muchachos Fuertes declaraciones No me saquen clip Dios mío No me saquen clip, por favor Va al centro Va al centro ¿Qué pasó acá? Gente, ¿qué tal? Puta, Messi ¿Sí o no? Chao, comando Chao Hombre, este ataque apesta de la culo Es mentira Hombre, lávate el ano No me creen Firme, otaquele Le huele el ano a gente Confirme ¿Cómo es que está el pinche? ¿Cómo es que está el pinche? Es una Z, ¿no? ¿Qué? Es una Z ¿Qué es eso? ¿Tu patrón? No, es este ¿Cómo? ¿Es una N? Es así ¿De acá arriba? De acá arriba Jalo acá Jalas ahí Lo subes Una X, así Ajá Quintito, ¿de dónde está? Agua ¡Manolo! ¡Helao, helado, porfa! Ven, Soli, con la mochila Soli Porfa A ti te llamas para peso, ¿no? O sea, a 13 No, Manolito, estabas con dos goles Sí, sí, no, no Manolito, si tú tuvieses tu equipo de fútbol, ¿cómo se llamaría? Real Madrid ¿Qué? Real Madrid se llamaría ¿Se parece a Vinocis? No, eso es lo que pasa De ahí, Manolo Puede a Vineto Mi gusto Me gusta, bro, moet Noto No, no, killo No, no, nunca no Nos va a venir a recoger Sí, no llamaame Sí, no llamo Así me dijo él No hay peleado con el Eutro ahorita Claro Me dice que va a venir a jugar o venir a jugar y mi pinche ese huevón ¿Está huevón o empezó o no? ¡Oh huevón! ¿Qué estás hermano? ¿Qué tal, cobro? Bien ¿Qué tal, bro? Cuando nos llevé en el cementerio, en la camioneta ¿Es el que nos llevó a la camioneta negra? ¿Te acuerdas a María María? Ah, en mi casa No se acuerda, mano, pero ya te estoy diciendo en mi casa Gente, vamos a ir a almorzar en la leña Pero voy a pedirme algo tranquilo, así, un pollo hervido, algo así A mí tengo ganas de comer Al haraco ya, ya le voy a comer Algo fresco, refresco, nomás ¿Y ahora, Maca, qué leña te dijeron? Porque ahí como 10 edes Me imagino que mira flores Espérate, le voy a llamar a Sideral No, a ver ¿Quién está? Que yo no tengo el número de PR, gente Yo soy Sideral ¿O te pasa el número acá? A ver, llámalo tú, dile, dile ¿Te contestará? Dile, mano, dice Maca a dónde van a ir, a qué lugar, a qué leña para ir, pego Llamando Ormeño Ah, Ormeño, mándale, pego Oye, ¿cómo es? ¿Cuál es el show del día? O mandale ¿Esos 100 lucas que no son firmes? Sí ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? A ver Mira, a ver, tienes que caerse ya por algo, de verdad Mira, ¿cuánto es 2 más 2 si 2 vale 1? 2 más 2 No, mire, no, mire, ¿só cuánto es? 1 Concha, sumame, cabrón Más inteligente que todos, saben que era 2 Mira, Chato ha dicho 1 A ver, dale al mozo, a ver si eres bueno o que eres mozo Sáme los 100, le voy a regalar No, trae, este, seconda, secona ¿La van a ganar o no? ¿No lo quieres? No, pero es tuyo, ¿te lo quieres dar? Mi hijo bondadoso, carajo, se merece 200, cabrón Mi hijo bondadoso, bravo Mi hijo bondadoso, bravo De radio, de radio, de radio La guarda, la guarda Puta, mi hijo se ataca Mi hijo se ataca, se le hace agua a la boca, es tranquilo Este es muy... Te aseguro que los ambientes bien, ¿no? Claro Claro Carlos me regó Me piden la música para Leña Para小jem Z Suya Ya chico para leña, no Mi hijo Meograma Quince difícil No está Vistes ken favorito Oh Manolito, te van a ver así vayas a ver Manolito ¡Estoy fuerte! Que la vayan viendo Que la tengo un ratito, yo tengo oh Manolito o sea Ryan Manolo ¿No? No te guste No te guste después de todo lo que les voy a dar es relativo no, si, si lo agradezco a Ferri y a Seca me han adoptado como... oh, pero si han traído a esos huevones le apestan a pezuña, está diciendo yo en la cancha ¿quién? tú me has dicho, en la cancha, esos huevos me apestan a pezuña ¿por qué no le dijo eso? ¿están le diciendo? ¡ay, ay, ay! si yo pide la piedra yo le he dicho eso no, yo le he dicho eso ¿qué, qué, 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 qué... puta, que seca, tiene un talón de abuela, hermano, ahí no, 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 no... ¿a no cómo si me hubiera que acesivo? mal ver ¡ay, me hubiera dicho eso! si le perdes todos los días, ahí tenemos... yo le voy a ver a la volcarda, ¿está que... no, pero eso es verdad yo no tengo nada más yo no tengo nada más yo no haré en mi barranco ¿no? ¿qué? ¿el mismo polvo? ¡qué? ¿qué? ¿qué? Ya, gente, de repente prendo más nochecita Como que a las 9 Por ahí, gente, las previas a la mecha En Bungia, pe Ya, mi gente, gracias por el aguante, gente Hemos ido a puta 2500 en Twitch, 2500 en Kik 2600 Estamos que la rompemos, mi hermano Estamos que la rompemos, mi hermano Entonces, gentita Nos vemos, gentita En 9 por ahí Para ver la pelea, gente Puta, buen contenido Vamos a estar 4 horas en stream, hermanitos Puta, si vienen más cosas Y recuerden que mañana voy a ver si hago Algo especial por los 10k de seguidores en Kik, pejentita ¿Ya, gentita? Se lavan, pejentita Se lavan, mi gente Gracias por el apoyo, mis hermanos Se lavan ese anacleto Gracias a todos los mods también que estuvieron ahí, mi gente Gracias a todos los modos Gracias a todos los modos